La vida de miles de menores que escaparon de la violencia en Centroamérica y la vida de los jóvenes soñadores que crecieron en este país está en juego. Para nosotros es esencial mostrar estas historias, historias que reflejan el drama que viven las familias inmigrantes en este país. Michelle Cepeda es soñadora. Su vida y la de su familia dependen del futuro de DACA. Michelle, gracias por estar con nosotros. Tú llegaste aquí a las nueve meses de edad. No conoces otro país. ¿Cuándo te diste cuenta que no tenías papeles? Yo me di cuenta cuando tenía 16 años y eso era porque a los 16 aquí en los Estados Unidos ya saben que es cuando uno agarra la licencia para manejar. Y yo es lo que trataba de sacar el permiso y me acuerdo que ese día fui a... Después de escuela le pregunté a mi mamá si me daba mi número de seguro social porque eso es lo único que... de la información que pedía en el papel que no sabía. Y eso fue entonces cuando me enteré, me explicó que no tenía porque no fui nacida aquí. Y este... pues fue algo que... pues no entendía muy bien en ese momento. Era como un shock. ¿Y por qué tú crees que tus padres y los padres de otros jóvenes no les dicen antes que son indocumentados? Pues yo pienso que... pues no es por hacer una... con mala intención. Este... por una... pienso que a lo mejor es algo que no es muy... pues no saben cómo empezar esa conversación. Tal vez no sabían exactamente cómo me iba a afectar esto en la vida. Y uno como padre, y tú lo sabes muy bien, uno no quiere de ninguna forma decirle algo a un hijo que pueda ser problemático o preocupante para ese niño. Pero a la vez... Sí, sí. También nos conocimos en la universidad en el 2007 y en ese entonces yo todavía no me sentía cómoda diciéndole... pues así estar este... como... hacer mi historia pública, así que era indocumentada. Pues él... pues él ya se estaba sintiendo muy serio conmigo y decidió decirme. Y me acuerdo que él estaba bien nervioso, no sabía qué... qué iba a decir yo, pues. Y cuando me dijo, pues me quedé sorprendida, pero a la misma vez como más tranquila porque le dije, pues yo también. Y ahora era alguien que... pues me entendía de lo que yo estaba pasando también y... y se sentía un poquito como más segura. ¿Cómo te sentiste el 15 de septiembre cuando salió esa noticia de DACA? Ese día yo me sentí... feliz por parte de que era el primer día de la escuela de mi hija. Empezó el preescolar y emocionada por todo eso, pero a la misma vez bien triste porque... pues yo sentí como que me robaron ese día. Y ya no pude disfrutarlo como yo quería, como los otros padres que estaban ahí en la escuela. ¿Cómo ves el futuro? Pues ahorita todo está en pausa. No quiero decir que nuestros sueños ya no se van a hacer realidad. La DACA de mi esposo se vence en un año. Entonces, durante este tiempo vamos a ver... a esperar a ver qué es lo que va a suceder, pero también hacer planes de si nos tenemos que ir a otro país, tal vez, como... pues nosotros afortunadamente tenemos esa preparación. Pero también todavía estamos aquí haciendo el esfuerzo para seguir luchando para poder estar aquí también. Eso es lo importante, seguir siempre persiguiendo sus sueños y cuenta con nuestro apoyo siempre. Michelle Cepeda, gracias por estar conmigo este domingo. Te lo agradezco mucho. Muchas gracias. Continuando con mi enfoque, ustedes saben que hemos visto un aumento recientemente en el número de casos de...